...que acompañó a una cuadrilla de militares y brigadistas argentinos que ayudan a apagar un incendio en Santa Cruz, en Santa Mónica, Concepción, y vio en el sitio la magnitud de la situación. Concepción es la zona de operación de la delegación argentina, conformada por más de 200 efectivos. El grupo cuenta con su propio campamento. Tenemos las imágenes, si podemos compartirlas, les voy a pedir a producción, por favor. Hay máquinas para, por ejemplo, el equipo de la delegación argentina tiene máquinas para lavar ropa, energía eléctrica, tienen computadoras, incluso elaboran su propio pan para consumir. De acuerdo con datos de la gobernación de Santa Cruz, los incendios han consumido casi 3 millones y media de hectáreas en el departamento cruceño. Y hoy, el embajador de Argentina en Bolivia, que visitó este martes a los militares y bomberos argentinos que ayudan en las tareas de apagado del fuego en la Argentina, ¿saben qué fue en Bolivia, en la chiquitenía? ¿saben qué fue lo que dijo? Escuchamos, por favor, textual, lo que dice don Normando Álvarez. ...algún tipo de riesgo, ya que el viento, que es nuestro peor enemigo, hace de que... ...van a venir un grupo a combatir este fuego, para ver, esperemos que no avance más. Porque complica y usted ve que hay una comunidad muy cerquita. Bueno, eso se da a veces en forma esporádica, pero en algunos momentos algunas de las poblaciones corren algún tipo de riesgo, ya que el viento, que es nuestro peor enemigo, hace de que el incendio se acerque. Lo más importante, como ya se explicó anteriormente... Bueno, es que los militares y brigadistas argentinos que se encuentran en el lugar, si tenemos la posibilidad de poder escuchar lo que dijo hoy el embajador de Argentina, Normando Álvarez, que señaló, textual, prácticamente ha dicho, no hay palabras para explicar, se está consumiendo la chiquitanía. Eso lo dijo hoy, hoy, cuando estuvo en una cuadrilla de Santa Mónica en Concepción, y donde tuvo que salir deprisa, porque en ese segundo se activó un incendio en el lugar. Así que el incendio en la chiquitanía continúa, están trabajando, no nos olvidemos, son más de 45 días de este feroz incendio que ya ha consumido 3 millones y media de hectáreas solamente en el departamento cruceño. Yo no me imaginaba un bosque así tan, con muchos árboles de gran tamaño, de gran porte, una, como dijo el capitán recién, muy, muy difícil de ingresar. Bueno, esto, menos mal que trajimos la topadora, que abrió una senda importante para poder trabajar, y bueno, usted ha visto que, la verdad que se está haciendo un buen trabajo, y duramente, por supuesto. Seguimos, acabamos con mi tira el fuego. Oficial, ¿cuál es la realidad? ¿A cuánto está de la parte? Bueno, muchísimas gracias. Saludamos la presencia de quienes estuvieron trabajando muy fuerte en todo lo que ha sido la telemaratón bolivianos por la chiquitanía, desde la universidad más importante del país, la UMSA. Agradezco al ingeniero Jorge Velasco, el coordinador de la telemaratón. Ingeniero, qué gusto, muy buenas noches. Y a Miriam Úmsaga, responsable de UMSA Solidaria. Hemos concluido con la telemaratón. Muy buenas noches, bienvenidos como siempre. Por favor, ingeniero. Sí, querida Jimena, hemos concluido. Tenemos ya los datos finales de las recaudaciones. Estamos muy contentos con la solidaridad del pueblo nacional y paseño. Realmente, ante esta emergencia, ante este desastre, la gente realmente ha dado lo que ha podido. Y realmente tenemos cifras importantes que también están respaldadas por la cuenta de Banco Fácil y por el notario que ha hecho su trabajo, como sabemos, la anterior noche, en las 100 latas que se ha recontado. Entonces, esas son las buenas noticias, querida Jimena. Aparte, digamos, de todo lo que se ha recaudado en especies, en víveres, en agua, en medicamentos. Entonces, creo que ha sido una telemaratón exitosa, con muy buenos resultados. Nuevamente, la universidad, gracias a sus autoridades, nuestro rector y a sus diferentes facultades, ha demostrado que somos solidarios. Tenemos realmente mucha responsabilidad con nuestra sociedad. Y hemos actuado realmente de una manera espontánea y de manera organizada, justamente para poder ayudar a las principales poblaciones afectadas y demás. Miriam, Miriam Omsaga, Omsa Solidaria, como siempre, muy unida, mostrando cómo Omsa, la universidad más importante del país, de pronto, cuando se viene una convocatoria de solidaridad, acudimos todos. Y lo más importante, la Omsa, la Omsa es de todos los paseños, la Omsa es del país. Y obviamente, respondemos a esas convocatorias que se hacen. Así es, Jimena. Buenas noches. Eso es el pueblo paseño que es el protagonista de todo esto. Obviamente, a la dirección del doctor Waldo Alvaracín, todas las campañas que han sido realizadas por esta Casa Superior, como es la Omsa, siempre han sido de éxito y de ayuda al que necesita. Y en este caso, hemos estado con la telemaratón. Tú sabes, ese día hemos empezado y hemos concluido 11 de la noche. Y ese mismo día se ha empezado a enviar todo lo que se ha reunido, todo lo que la gente ha dado, precisamente para llegar hasta este lugar del desastre. Hemos estado hasta las 11 de la noche por la línea Ecojet, enviando todo, y se fue. Pero mira cómo es el pueblo tan bueno, que sigue llegando. Mañana recogemos todavía de un lugar. Toda esta semana hemos estado recogiendo. En especies. Es, y no es casual, mira, porque ¿qué está dando la gente? ¿Cómo viene la gente? Está dando insumos para los animalitos, para que puedan ser tratados. Sabes que después de esta tragedia, pues las consecuencias todavía se suman y es fuerte. Entonces, hay medicación para animalitos y buena cantidad. Hemos estado recogiendo, particularmente la gente dice, esto que llegue al bombero. Y si hemos visto las imágenes, Jimena, siguen trabajando ellos. Así es. No están con una manguera, ellos están trabajando, pues arduamente para apagar estos focos de incendio. Y precisamente se ha coordinado ahora en la comisión y junto a nuestra primera autoridad, para que se los pueda a los bomberos vestir. Ellos necesitan todo. Ellos no tienen ahorita la ropa adecuada para estar en estos lugares. Y precisamente eso se va a hacer ahora con todo lo que se tiene. Estamos comprando con ellos. Son dos grupos de bomberos voluntarios que han estado. Uno es de nuestro compañero Pablito que falleció, del grupo Ajayu. Y el otro también es del grupo Amanecer. Estamos coordinando con ellos para que el día viernes, posiblemente o lunes, pues es en este lugar que les vamos a estar entregando con el rector toda la indumentaria para que ellos vuelvan a entrar. Los otros ya están adentro trabajando, como hemos visto, y necesitan. Pero los demás van a ir vestidos. El lunes están entrando nuevamente a poder trabajar en este lugar. Gracias, Miriam. ¿Podemos hablar de datos? ¿Podemos hablar con detalle para que la gente conozca cuánto se ha logrado recaudar? Por ejemplo, gracias a la entidad Fácil, también al Banco Fácil, que nos ha brindado una cuenta, el 362 UNSA Solidaria, UNSA por la Chiquitanía, Las Latitas. ¿Cómo nuestros voluntarios han trabajado y cuánto hemos podido reunir? Así es, Jimena. El Banco Fácil nos facilitó esta cuenta, en la cual hemos estado a nivel nacional en las 152 agencias que tiene. Y el monto recaudado en esa semana que fue la TRE Maratón fueron de 26.567,67 centavos. Y las latas que se han distribuido a los voluntarios y que está respaldado por esta acta 62-2019 de notaría pública del doctor Roger Pérez, Lara, nos ha dado la cifra de 14.953,50. Haciendo un total general de 41.531,17, incluidos todos los centavos, donde es el monto que vamos a destinar justamente, como decía Miriam, UNSA Solidaria va a ser nuestro brazo que va justamente a administrar este dinero, se va a entregar para que se haga la ayuda a nuestros héroes que en todo este desastre han sido los bomberos, inclusive han muerto algunos y creemos que ellos son los que están en la línea de fuego, en primera línea, haciendo justamente lo posible para que no pase más allá. Entonces, como decía Miriam, vamos a entregar este dinero en ropa, en algunas máscaras, en algunos tanques para que hagan justamente esta labor y vamos a esperar que el viernes ya se haga esta entrega y nada, UNSA Solidaria va a ser la que va a administrar este dinero, ya la cuenta, avisarles que la cuenta 362 UNSA Chiquitania está cerrada, ya no se pueden hacer más aportes, este es el monto final y se va justamente a hacer estas transferencias y pagos a todo lo que es los bomberos. Muchísimas gracias, ingeniero, gracias Miriam. Hemos estado la semana pasada con todo el recuento del dinero que había en las natas, se ha hecho de manera en vivo y en directo prácticamente con la presencia del notario, este ha sido un manejo absolutamente transparente y de esa misma manera transparente se van a adquirir todos los equipos, la indumentaria y se le va a entregar a los bomberos voluntarios. Hay equipos, hay trabajadores, hay soldados, hay policías que reciben un salario, sin embargo hay un gran equipo de bomberos voluntarios que están sin un centavo de paga, sino arriesgando su vida, exponiéndose a todas las afectaciones que puede dar un incendio, trabajando a todo pulmón, a toda fuerza, y a esos es a quienes se va a apoyar con todos los recaudados en efectivo. Gracias Miriam, gracias ingeniero. A ti Jimena, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, vámonos a la pausa, por favor. Enseguida regresamos, unidad movilista para brindarnos información. Hay una baja en la huelga de los médicos, el representante de CIRMES. También estaremos más adelante un homenaje a Mercedes Sosa, 10 años de su muerte. Estaremos con la música, con su historia. Tere Morales nos va a estar cantando aquí, así que aguárdenos unos segundos. Ya está en el estudio Belinda Portillo, la directora de Plan Internacional Bolivia. 50 años de Plan Internacional en el país. Ya volvemos. En instantes vuelve la programación de...